Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos En Apatzingán, Michoacán, una llamada anónima alertó a las autoridades locales sobre un supuesto coche bomba que había sido abandonado afuera de la Dirección de Seguridad Pública que se ubica junto a la base de la Policía Federal. Por ello, autoridades castrenses y policiales tendieron un cerco de protección para aislar el vehículo reportado y desalojaron casas, habitación y comercios aledaños. Hasta el cierre de esta edición, no se confirmaba si efectivamente dentro de dicho vehículo había artefactos explosivos. La medida se mantendrá hasta que personal militar experto en explosivos realice la revisión y conjure el riesgo. Con información de Miguel Estrade, informa, Quasar TV. Niega Fausto Vallejo Figueroa que el predio donde se está construyendo la unidad deportiva Bicentenario sea un humedal protegido como lo señalaron ambientalistas. Es algo que los ambientalistas serios nos deberían de reconocer, porque este era un vaso de desecho, era un vaso de aguas negras, de escombro, de basura y lo hemos rescatado. El alcalde Moreliano dijo que incluso esta era una zona que ya se tenía vendida para fraccionar cuando se inició el proyecto de la unidad. Pero además también, bueno, pues ya estaban prácticamente vendidas las hectáreas para hacer casas y nadie había dicho nada. Qué curioso que ahora nos señalen como hasta delincuentes ambientales. Catálogo como acciones de la mala fe las emprendidas por los ambientalistas en torno a la construcción de esta nueva unidad deportiva. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV. La promiscuidad y la falta de métodos de protección sexual han originado que en Michoacán, en lo que va del año, se hayan incrementado considerablemente los casos de VIH-Sida entre jóvenes de 20 a 29 años de edad. Bueno, en este rubro tenemos de enero a septiembre que se han diagnosticado 215 nuevos casos en lo que es aquí en todo el estado, de los cuales, pues digamos, sería en este caso cerca de 30 jóvenes. En busca de orientar a los jóvenes sobre estas dos problemáticas, se llevó a cabo la onceava cruzada universitaria contra enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida, donde se realizaron más de 600 pruebas de este mal en forma gratuita. La cruzada se llevó a cabo en todas las escuelas y facultades de la Universidad Michoacana. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV. Cientos de integrantes de la organización Antorcha Campesina marcharon por diversas calles del centro de Morelia y realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno para solicitar solución a los problemas en el colegio de bachilleres. ¡Fidel, escucha, Antorcha en pie de lucha! ¡Fidel, escucha, Antorcha en pie de lucha! Que cumpla el compromiso de mantener en paz y trabajando al colegio de bachilleres, que se reinstale en su puesto a la directora y a los maestros que fueron expulsados por Adelita Rodríguez Molina, a nombre de Silvia Mendoza Valenzuela, que es la directora. Tras recorrer la calzada San Diego, la avenida Madero, la calle Aquiles Cerdán y Guillermo Prieto, los manifestantes señalaron que de no iniciarse la mesa de negociación con el gobierno estatal, a partir del lunes realizarán una movilización diaria. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV. Como cada semana llega a usted su revista Los Periodistas, la diferencia en periodismo de investigación, en esta ocasión, le trae temas de interés como rebasa FIRA Expectativas, cerrará 2010 con 5.300 millones de pesos, el general ni se agacha ni se va de lado, guerra al narcocrimen, cambian las leyes y Lentro, sus antecesoras en la Secretaría de Seguridad Pública, trabajaron para ganarse al gobernador, García Ruiz, quiere la confianza de la tropa y de la gente, estos y muchos temas más, al interior de su Semanario Los Periodistas, la diferencia en periodismo de investigación, búsquela en su puesto de revistas o en su portal virtual www.semanariolospereodistas.mx. En el poblado de La Maruata, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue inaugurada la estación Avala Avanzada de la Secretaría de Marina Armada de México. El almirante Francisco Sainez Mendoza, secretario de la Marina, y el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, inauguraron las instalaciones. La estación cuenta con una área administrativa, comandancia, oficina de enlace, alojamientos para oficiales, áreas de baño, patio de lavado, pañuel de blancos, pañuel de armas y guardia de prevención. La estación Avala Avanzada dependerá operativamente de la décima zona naval, con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Urgente involucrar a la sociedad en el cuidado del medio ambiente para evitar desastres, señalan en Morelia especialistas en la materia. Si no hacemos algo urgente, vamos a seguir viendo y nosotros sufrir las externalidades de este modelo de desarrollo. Es decir, cada vez lluvias más drásticas, calores más drásticos, cambios que nos obligan a adaptarnos. Los especialistas también coincidieron en las necesidades de normar la protección ambiental para disminuir su deterioro. Que cada día los fenómenos naturales nos afectan de una manera mucho más agresiva y que los costos de reconstrucción, y lo vemos por ejemplo en Angangueo, pues superan en muchísimas veces los costos de preservación o de protección que se pudieron haber tomado en los últimos años. Lo anterior, durante la presentación del libro Los retos del derecho ambiental, en el que participan 13 expertos de diversas universidades del país. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Uno de los principales impulsores del proyecto de la Agencia Espacial Mexicana impartió una conferencia en el Planetario de Morelia por sus 35 años. Fernando de la Peña Yaca lamentó que una agencia benéfica en áreas como medicina, transporte, medio ambiente, tecnología e industria llegue a México hasta ahora. Llegamos tardísimo, de hecho te puedo decir que llevamos más de tres décadas perdidas, llegamos demasiado tarde, ya nos llevamos delantera a 46 países con agencias espaciales, ya somos el 47. Antes de crear la Agencia Espacial Mexicana, se harán foros para utilizar en ella la mejor tecnología. Tenemos el plan consensado, la misma ley contempla que se tenga seis meses de foros, no empezar desde cero, sino sumarnos a lo que ya se está haciendo para recibir tecnología de punta y así ya poder arrancar la agencia. La Agencia Espacial Mexicana se prevé que estará lista en el 2012 en Hidalgo. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Ciudadanos que no renueven su credencial para votar que tengan la terminación 03, no la podrán utilizar a partir del 1 de enero del 2011. La credencial para votar que tenga como último recuerdo 03 para el marcaje del año de la elección federal, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que deberá de ser aceptada como identificación. Dejará de ser aceptada como identificación personal a partir del 1 de enero de 2011. En los estados que tendrán elecciones locales, las credenciales serán válidas hasta un día después de las votaciones, como el caso de Michoacán, que será hasta el 14 de noviembre de 2011. Para el caso de los estados con elecciones locales, dicho plazo se extenderá hasta un día después de la elección que tengan, como es el caso del estado de Michoacán. En Michoacán aún hay 488 mil personas sin renovarla. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. El 90% de los participantes de Enduro 2010 ya se encuentran en Morelia preparándose para el evento que se realizará del 1 al 6 de noviembre. Serán 26 naciones las que competirán en Morelia, Michoacán. 370 participantes los que van a estar en esta ocasión. Es un muy buen número. Los pilotos competirán durante seis días en jornadas diarias de siete horas y media. Es un evento tipo maratón en donde el piloto compite diariamente durante seis días, hace un promedio de 250 kilómetros a campo traviesal, sin pavimento, con mucha dificultad, con piedras, con lo que haya en el camino, en veredas de mula, en montañas, subidas, ríos, durante siete horas y media diarias. Este evento se realiza desde hace 80 años y esta es la primera ocasión que estará en México, por lo que se espera la llegada de 10 mil personas. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV. Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Cuasar TV. ¡Gracias!